Beneficiarios del Proyecto Forestal Masoquiato de la Gerencia de Medio Ambiente de la Municipalidad Distrital de Charati, realizaron pasantía local a la parcela Los Pinos, en el sector de Cholapampa, ubicado en el distrito de Santa Ana, a una altura de 2.100 metros sobre el nivel del mar, donde observaron el manejo técnico de las plantaciones agroforestales, plantaciones de pinos asociados con el café, así como plantaciones de macizo. La finalidad no ha sido tanto cortar los árboles cuando he plantado, como profesor mi finalidad ha sido sencillamente aportar algo a lo que es el medio ambiente, un lugar donde no había prácticamente árboles y necesitábamos que haya por lo menos prácticamente este tipo de plantaciones de reforestación para que podamos de alguna forma generar un poco de oxígeno, eso fue la finalidad. Pero ahora sí, como ustedes ven, ya están las plantas grandes y a veces necesitan un poco ralear, sobre todo cuando hay ese tipo de trabajo de agroforestería, necesitamos cortar. De seguro ustedes han visto, grandes árboles he cortado, grandes árboles he raspado. Duele de verdad. Si esto hubiera pensado hace 6 años atrás, para mí era fácil cortarlo. Para mí era fácil cortarlo, agarrar un machete y cortar y no me hacía tanto problema prácticamente en la chacra. A la edad que tienen prácticamente los pinos, a los 8 años, duele cortarlo y por otra parte también a las plantas malogras al cortar. Esos cafés ya no puedo cortar dentro de ese café porque lo único que va a hacer es destruir el cafetal. Por esa razón está siendo cortado, está raspado en muchas de esas plantas. El factor este para que esta planta de pino desarrolle es la micodrisa o el hongo que estamos inoculando nosotros. Este hongo, si es certificado, va a tener un buen crecimiento en la planta. En sí, si la micodrisa convive con el pino, esta planta va a crecer. ¿Por qué? Porque eso trabaja en simbiosis. ¿Qué simbiosis? La micodrisa genera su alimento, ese alimento le transmite a la planta de pino y la planta va desarrollando. Por eso, los insumos más importantes para un buen crecimiento de planta de pino es una la semilla y el otro la micodrisa que estamos utilizando. La semilla tiene que ser certificada. ¿Por qué motivo? Porque cuando tenemos una certificación, nos está garantizando uno la homogeneidad de la plantación. Va a ser homogéneo todas las plantas, van a ser iguales. Otro, el crecimiento va a ser rápido. El regidor distrital de Charatis, señor Edgar Meléndez Guzmán y el gerente de medio ambiente e ingeniero Lidio Ramos Zárate, acompañaron a los 45 beneficiarios quienes recorrieron las nueve hectáreas de plantaciones agroforestales y macizos. Ojalá que este visita, compañeros, que este pasantías sea productivo. No solamente hemos venido a ver, a pasar, alguna duda, conversen, pregunten acá al propietario de qué manera lo ha sembrado, cómo lo ha hecho, si algún proyecto lo ha apoyado o él solo lo ha hecho, o sea, compró las plantas de pino, qué tipo de café tienen, o si da resultado o no da resultados. Vengamos a eso. Y ese concepto, llévense ustedes, compañeros, para poder hacer en casa. Cuando uno tiene así una parcela bien manejada, da las ganas, da los ánimos para poder estar aquí, ¿no es cierto? Pero si en cambio nuestra parcela va a estar abandonado, descuidado, a uno mismo le espanta, inclusive, cuando llega a su parcela. Pero cuando van a ver este tipo de realidad, que es ya algo parecido como en otros departamentos, como en la selva central, en otros lugares, porque ellos también, no, pero han hecho viajes de pasantía. Ya han podido ver otras realidades en otro departamento, y lo han plasmado aquí en sus parcelas, ¿no? Luego de la jornada, los beneficiarios se dirigieron al sector de Belempata, donde realizaron la demostración y degustación de platos gastronómicos con hongos silvestres cosechados en las áreas reforestadas. Estos honguitos, pues nosotros, como lo he explicado, en vivero se hace la inoculación a las plantas de estos honguitos, ¿no? O sea, ya las plantitas pequeñitas a campo se van inoculados con esto, ¿no? Ya se van con este componente. Y en el campo, conforme la planta va creciendo, también ellos empiezan a reproducirse, ¿no es cierto? De las raíces. Y cuando la planta ya tiene cuatro o cinco años a más, es donde ya se manifiesta en forma de hongo, ¿no? Y aparece en la superficie. No es que esto aparezca de las paredes del tallo de la planta, sino el suelo, ¿ya? Entonces, vamos a tener acá la participación del ingeniero, quien va a hacer la demostración y la degustación, ¿no? Cómo estos hongos silvestres nos favorecen a nosotros. Para conocer los beneficios, pues, de esta maravillosa planta que es el pino, ¿no? Que, como ustedes saben, pues, ¿no? Nos aporta oxígeno, aporta sombra y también, ¿no? Produce estos hongos. Bueno, también agradecer al dueño de la casa por facilitando el espacio para poder darles de repente ese alcance, ¿no? De que el pino también, pues, ¿no? Nos da estos productos que son los hongos comestibles, ¿no? Yo quedo agradecido bastante acá por la visita de ustedes, compañeros, que están acá en un pasanteán hecho local. Porque es muy importante acá de Charate y ya contamos con una pasantía a nuestro local mismo. Porque nosotros, cuando éramos acá, recién hemos empezado, teníamos que ir a Villarrica a ver unos pinos, ¿no? Ahora estamos haciendo una pasantía local. Y también les digo, ¿no? Fuerza, compañeros, porque este es un proyecto que es reportaje. Es muy importante, ¿así o no? ¡Gracias!